Empleados de una sucursal de Liverpool, ubicada en Libadista, en la Ciudad de México, cometieron un error al colocar las etiquetas con el precio de una motocicleta, y le ofrecieron desde $45 a $65 pesos, lo que causó la molestia de varios clientes que intentaron aprovechar la oferta, porque la empresa ratificó y se negó a venderlas por ese precio. En diversas quejas que publicaron los clientes afectados en redes sociales, se aprecia que el error que cometieron los empleados con las etiquetas, fue en lugar de colocar una coma a los precios, le pusieron un punto, y algunas personas no dejaron pasar la equivocación, por ejemplo, una moto que costaba $45,000 pesos, en la etiqueta decía $45.999,000. El incidente se registró el pasado viernes 9 de diciembre, y fueron más de 50 personas las que se plantaron en la sucursal de Liverpool, para exigir que le respetaran el precio, pues según denunciaron, el personal inventó que tenían un problema con el sistema, para no venderles las motocicletas a ese precio. Según algunos clientes que se encontraban en la tienda, no fue la única oferta de Liverpool que se negó a respetarles, pues también había ropa de marcas como Adidas y Puma desde un peso. Sin embargo, presentaban el mismo error de tener punto en lugar de coma en el precio de la etiqueta. Decenas de clientes permanecieron en la tienda durante todo el día, pero no pudieron completar las compras, porque el gerente no llegó para mediar la situación, mientras que el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, tampoco se presentó, porque estaban organizando el operativo del día de la Virgen en Basílica de Guadalupe. Fue después de las 8 de la noche, que el personal de Liverpool, les pidió a las personas que estaban esperando en la tienda, que se anotaran en una lista, y les prometió que el día siguiente les darán el seguimiento a sus casos, pero hasta el momento, no se sabe si lograron comprar los artículos, por el precio exhibido. El video que compartió la equidad ahorros en TikTok, ya acumula más de 2 millones de visualizaciones, y generó diversas reacciones, algunos criticaron a los clientes por aprovecharse del error humano de los empleados, mientras que otros lo defendieron al considerar que era lo justo que respetaran el precio por haberse equivocado. Desde las 11 de la mañana aproximadamente, están aquí formados, esperando a que se les respete el precio de 45 pesos de las motocicletas. Yo llevo aquí desde las 8 de la noche, llegué porque me marcó un suscriptor, bueno, me envió un mensaje y me marcó por Facebook, y me comentaron cómo estaba la situación, y yo únicamente vine aquí a documentar y a apoyarlos un poco. Estas son las motocicletas que tenían el precio mal etiquetado, vamos a verlas. Por ejemplo, no me favorece mucho la luz, vamos a ver si puedo poner la lámpara. Denme un segundo, voy a tratar de poner la lámpara de este celular. Por ejemplo, esta tenía un precio de 45 pesos. Me parece que la chopper de acá atrás era la que también tenía un precio marcado más bajo. Por aquí esta tenía un precio de 69 pesos. Una disculpa por estar atravesando otro celular que no tiene nada que ver. Como les mencionaba en la transmisión en vivo de YouTube, yo no estoy de acuerdo con que se exija que se respete un precio mal etiquetado, claramente es un error. Pero bueno, venimos aquí a cubrir la nota y apoyando un poco a los suscriptores. Aquí seguimos. Yo no estoy esperando a que me respeten el precio de ningún artículo. De hecho, yo no me anoté. La resolución a la que se llegó fue que se anotaran en una lista para ver las personas que estuvieron presentes hoy y mañana darle seguimiento. Como les indico, yo no me anoté porque yo no estoy esperando ninguna moto, pero estoy aquí en apoyo a los suscriptores que me contactaron. Bien amigos, ya saben, si quieren ver todo lo que sucedió el día de hoy, cómo estuvo, los guardias que se pusieron un poco pesados y demás, ya saben que pueden ver el video completo en mi canal de YouTube. Gracias. Gracias.